de Opinión Democracia. Opinión Democracia Opinión Democracia Y por ello queremos hablar, vamos a leerlo con el detenimiento que leímos todas las publicaciones de Fernando Villavicencio, ese gran aporte que dio al Ecuador para destapar lo que, perdónenme la redundancia, lo que hoy está destapado. Él fue desde hace muchísimos años, aquí en la revista de Opinión Democracia y fuera de ella también. Él puso el dedo en la llaga de esta corrupción galopante que carcome a la sociedad ecuatoriana. Cuántos juicios hay que devienen de las denuncias de él. Mucho tiene que ver metástasis, purga, plaga, independencia judicial, obstrucción de la justicia. Esa es la realidad. Y un año después del asesinato Bill del 9 de agosto del 2023, se presenta este libro, detrás de la obra, sus hijas, Amanda y Tamia Villavicencio. A quienes les damos la bienvenida y antes de hablar del libro, de esta obra, por lo que les hemos invitado, quisiera un comentario. Ayer hubo un juicio político en la Asamblea Nacional en donde la memoria de Fernando Villavicencio fue mencionada porque él fue uno de los principales críticos de esa Asamblea Nacional. ¿Qué piensa Amanda y luego Tamia? Muy buen día. Buen día, Miguel. Qué lindo de estar aquí realmente. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente pienso que estamos viviendo unos tiempos convulsos. Me da mucha pena que la figura del juicio político en general ahora sea utilizada como una herramienta de chantaje político y también como ver las mafias políticas utilizando estas herramientas para sus propios haberes. Yo puedo creer que hay muchas cosas que la ministra Palencia no ha hecho bien. Puedo creer que hay muchas cosas en las que no le han dicho la verdad al país. Puedo creer en que están haciendo campaña electoral permanente en lugar de enfocarse en las necesidades del país. Puedo entender todo eso. Pero de ahí ver todo el circo que se ha armado a partir de esto realmente me asquea, me hace saber que la clase política actualmente está degenerada. Y eso es pues una constancia más de lo que tú ya decías. Fernando Villavicencio ya lo dijo, ya lo expuso. Todo está podrido. Pero también dijo no existe crimen organizado ni narcotráfico sin poder político. Y de eso es de lo que en cambio me parece que la ministra hizo bien en usar esa plataforma para poder hablar de cómo es el correísmo. Quien ha abierto las puertas al crimen organizado realmente en el Ecuador desde hace ya muchos años. Y claro, con todas las limitaciones que puede tener en 10 meses querer recuperar eso, puedo entender que eso es absurdo. Pero bueno, a mí me deja un sinsabor muy grande. También me hace sentir que todo en la política se ha convertido en, bueno, voy a votar por esto porque luego voy a recibir un favor. O voy a votar por esto otro porque me conviene de una u otra forma. En lugar de realmente velar por los intereses de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Que al final es la razón para la que están ahí y ganan esos sueldazos, ¿no? Entonces realmente es como ver un, no sé, el show de Truman. O sea, ver una película, una cosa que no nos llegó a entender cómo es esa gente la que nos representa políticamente. Y por eso hay que limpiar las papeletas, hay que limpiar los partidos políticos. Porque si no vamos a seguir pagando las consecuencias de estas pésimas decisiones, de estos pésimos funcionarios. A ver, un comentario. Bienvenida a Tamiya Villavicencio. Hola, Tamiya. Bueno, gracias Miguel. Para mí es algo extraordinario hoy estar aquí. Nunca me hubiera imaginado poder estar aquí. No era algo que se me hubiera pasado por la mente cuando le veía a mi papi intervenir aquí. Grandes entrevistas que hizo contigo, que me han servido a mí para alimentar mi espíritu, mi memoria. Y eso, no me siento muy honrada de poder hoy estar aquí donde él estuvo alguna vez. Así que muchísimas gracias primero por el espacio. Desearles un lindo día a todas las personas que nos escuchan. Y quiero dar una lectura muy sencilla de una persona como yo, una persona joven, que no entiende qué hace la asamblea. Vemos que se pasan haciendo juicios políticos. Y lo que la gente necesita es que se hagan leyes. ¿Cuáles son los problemas que tenemos ahora? Tenemos problemas en el sector energético, tenemos problemas de seguridad. Y no vemos que se están haciendo leyes para solventar los problemas de la gente. Se ve que es esto que ya dijo Fernando, que buscan todo el tiempo desestabilizar al país. Y que la memoria además no pueda estar fresca. Todo el tiempo hay un juicio y sale otra cosa y se empiezan a atacar entre ellos. Y luego ya no se sabe quién es quién porque se cambian de camiseta. Entonces la lectura política para mí, como joven y como persona que además en un año ha tenido que alimentarse un montón de información y que bueno, antes venía sabiendo porque obviamente siempre hablaba con mi papi, pero este tiempo ha sido de tratar de entender más. Pero es casi imposible para mí la lectura política. Y no creo que sea la única, pero también lo hablo desde una mentalidad joven en la que no sé quién es quién. En la que ni siquiera veo que hayan lealtades realmente y menos aún ideologías políticas. Entonces hablando de este juicio político, yo siempre le digo a mi mami, bueno, ya han de hacer, pero no ha de pasar nada, le digo. O sea, es solo una perdedera de tiempo para mí cuando el país se está sumiendo en la oscuridad y en la violencia. Entonces es también un llamado a que los ciudadanos levantemos la voz y digamos ya. O sea, es tiempo de ver leyes y dejar de ver estas jugadas, intercambios de favores que nacen después. Entonces eso no, desde una parte joven te digo, no, no quiero hacer una lectura profunda porque sinceramente te digo que los actores ahora son tan cambiantes, tan, se entregan tanto a sus propios egos que no sabemos con quiénes estamos tratando. Bien, vamos a leer con detenimiento, Amanda, este libro Un Año Sin Fernando, una golondrina que sí hace verano. ¿Qué pusieron en este libro? Bueno, este libro tiene toda la memoria que hemos podido ir ilvanando durante este año. Cuando nuestro padre fue asesinado quedamos en un abandono tan grande, primero en un abandono periodístico. Yo creía que lo que iba a pasar es que nuestros panas del alma nos iban a acompañar a hacer el seguimiento y que íbamos a luchar por esto con un equipo y la verdad es que no fue así. Nos quedamos solas, mi hermana y yo y claro, pues con él. ¿Cuáles eran los panas de la adegana? Ah, de gana vamos a nombrarles. Todos saben, en todo caso, mi mamá hizo lo que tenía que hacer, que era cuidar a sus cachorros heridos. Y entre la mamá, estas guaguas, la tía Alex, la abuela Lali y nuestros compañeros de vida, nuestros perros y nuestros gatos, hicimos un ejército valiente para empezar a investigar el crimen de nuestro padre. Es algo que cuando lo digo en voz alta, digo, chuta, ¿cómo hicimos esto? Y con el corazón roto y destrozadas, pero al mismo tiempo, esa es la razón por la que lo hicimos. Porque estábamos tan rotas que lo único que podíamos hacer era seguir lo que papá nos había enseñado y era que escribir es la victoria. La victoria de guardar esa memoria, la victoria de hacernos responsables, la victoria de hacernos cargo de la parte que nos corresponde a través del periodismo. Entonces, en ese libro vas a encontrar los reportajes más importantes del caso Villavicencio. Nosotros publicamos hasta el 8 de agosto del año 2024, 30 reportajes sobre el caso Villavicencio. Ahora hemos escrito un par más que tienen que ver con el tema de metástasis, porque se sigue desarrollando todo lo que ha ido pasando. Además de eso, tenemos 19 testimonios de personas cercanas a Fernando Villavicencio. Colegas periodistas, otras personas amigas, algunos familiares, que nos quisieron compartir un poco, un pedacito de su Fernando, porque cada uno de nosotros tiene un Fernando en el corazón, ¿no? Entonces fuimos llenando ese espacio también con poesía. Hay poesía de mi papi, que nunca ha sido publicada en ningún lado, que fue un regalo para mí. Y yo me sentí en la libertad de compartirlo. También hay un acompañamiento de poesía de otros autores, entre ellos mi propia persona. Así que, bueno, un poco vas a encontrar eso en el libro. A ver, Tami a Villavicencio, hay un capítulo que lo vamos a leer. Leo el título. ¿Cómo se vive después de la muerte de Fernando Villavicencio? Bueno, justo ayer tuvimos una entrevista y un amigo decía que, qué bueno que lo había leído, ¿no? Y para mí fue una catarsis escribir esto. Era contarle a mi papi cómo he vivido yo después de su muerte, ¿no? Y contarle lo duro que ha sido también. Porque siento que han habido las dos partes, como en la misma potencia. La parte de, hasta decir, cómo no es que la vida ya no es más linda, así mi padre, ¿no? Cómo mi persona favorita en el mundo ya no está. Entonces, querer ya no existir en este plano, por ejemplo, y luego decir, no pues, pero hagamos que esta vida sea buena. ¿Cómo podemos hacer, cómo vivir después de algo así y hacer que la vida pueda ser buena? Y ese es el escrito que hice yo, donde yo le contaba todo lo que he tenido que hacer, que decidí hacer terapia, que decidí como realmente aceptar ayuda y saber que necesitaba ayuda. Y eso también es un llamado, ¿no? O sea, hoy el evento es un pedido también de ayuda, de acompañamiento, de compromiso. Y eso es un llamado para hacer familia, para sentarnos un ratito a celebrar la vida de este gran hombre a través de las cosas que más le gustaban, que son el periodismo, que es la música, que es la poesía. Entonces, el día de hoy vamos a estar celebrando la vida, vamos a estar celebrando lo que es poder hacer familia con personas que no necesariamente son parte de la sangre, sino de que necesitamos poder vernos a los ojos y sonreírnos en la calle. Oye, yo vivo en un pueblo pequeño y ahí la gente siempre te ve a los ojos y te hace una sonrisa y casi normalmente te dan los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. Y cuando llego a Quito siempre me topo con una pared, con la gente a veces. Pero igual yo lo hago, les miro a los ojos y de pronto alguien sí me ve a los ojos, le pongo una sonrisa y le digo buen día. Y la gente se sorprende y muchas veces me responden buen día porque es para mí una cosa natural que necesitamos recuperar, confiar, conversar y obviamente conversar de estos temas que si nunca se sacan a la luz, se van a quedar ahí y no vamos a poder lograr esto que siempre hemos dicho que es que no se vuelva a repetir. Queremos garantizar que los periodistas que vienen y también por eso necesitamos ayuda de periodistas como tú que nos garanticen y nos ayuden que el periodismo pueda ser ejercido libremente. Por eso también vamos a estar hablando de libertad de expresión, de crimen organizado, de cómo hacemos para realmente organizarnos porque a veces se queda en la palabra, ¿no? Decimos sí, hay que organizarnos, pero por eso necesitamos hacer espacios donde ya estemos en físico para poder ir un poquito más allá. Ah, Amanda Villavicencio, tú decías, a propósito de este libro, en homenaje a Fernando, investigamos lo del crimen. ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, hay potentes conclusiones. Muchas de las cosas que están escritas en el libro nadie más lo ha querido decir. Eso para nosotras es importante, es un orgullo. Nos da mucha pena cómo la clase política quiere pasar la página. Incluso el partido de gobierno presentó un informe de impunidad en la Asamblea Nacional en el que decía que el crimen de Villavicencio fue un crimen de delincuencia común. Y nos damos cuenta con eso que quieren cerrar los ojos ante la gran verdad. Y la gran verdad es que el Estado fue tomado por el crimen organizado. Pero no es que el crimen organizado vino y lo tomó. No, no, no. Quien abrió la puerta fue el poder político. Porque como decía el papá, no existe crimen organizado, narcotráfico sin poder político. Lo que vemos en el libro es una delicada línea de tiempo, antes, durante y después del asesinato de Fernando Villavicencio. Y todo esto lo dijo él ya de muchas formas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir armando todas las cosas que él venía diciendo y luego cómo simultáneamente sucedían cosas en otros escenarios. Por ejemplo, es una sesión, la 787 de la Asamblea Nacional, en la que Fernando Villavicencio habla sobre Javier Jordán. Javier Jordán habla sobre su participación en círculos mafiosos, por ejemplo, con los puertos y con la red de corrupción hospitalaria. Ese mismo día, en la tarde, Leandro Norero está chateando con Javier Jordán, y esto lo podemos ver en los chats del caso Metástasis, y Javier Jordán, desesperado porque Villa le ha estado diciendo y nombrando en los medios y, pues, a la voz pública, le pide, acabemos con Villa. Y luego vamos viendo cómo de cada acción que hacía Fernando hay una respuesta por parte de la mafia. Luego vemos también pseudo periodistas como Anderson Boscan, que se ñañaba realmente con Leandro Norero, entregándolo a Fernando Villavicencio a este capo sanguinario. Podemos ver cómo en los chats del caso Metástasis se fue creando un libreto muy minucioso, paso a paso, día a día, cómo armaron toda la estrategia. Ahora, entendemos también que en ese momento no se concretó el crimen porque asesinaron a Leandro Norero, en octubre del 2022. Pero pocos meses después, en abril, ya viene la denuncia de Fernando Villavicencio porque dos asambleístas le habían contado que habían cinco asambleístas más, cuatro de la RC y uno del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y de la RC estaban Ronnie Aliaga, y como le dicen en los chats de Metástasis, el negro Cuero, González, Gómez, planificando un atentado a modalidad sicariato contra mi papá. Él lo denuncia, esto es en abril. Estos son, perdón, Amanda, los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Sí, cuatro asambleístas de la Revolución Ciudadana y el quinto que es Pablo Muentes, ¿no? En abril también sucede otra cosa muy interesante y es que Fernando exhibe cómo ciertos familiares de Jaime Nebot tienen el control de los puertos privados en Guayaquil, que es desde donde sale el 90% de la cocaína a Estados Unidos y a Europa. Fernando Villavicencio solamente insinúa que va a hablar de esto y nombra a un par de empresas y Nebot enloquece, se enloquece y le manda unos tuits muy amenazantes diciéndole que como él ha dicho esto, él se siente en la total libertad de actuar como a él le parezca. Esto también sucede en abril. A los pocos meses de eso, abril, mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses después se da el asesinato de Fernando Villavicencio. Hay una serie de eventos que la Fiscalía no ha querido mirar, no entendemos por qué. También debo decir que públicamente ya hemos pedido información a la Fiscalía sobre un detalle que siempre está colgado y nunca nadie me da respuestas. ¿Qué pasó con el allanamiento de JJ Franco? ¿Qué pasó con ese allanamiento? Hace poco leí en plan B que había sido archivada la causa. Eso sería algo terrible. La Fiscalía no nos ha sabido responder qué es lo que ha pasado. Hay que recordar JJ Franco, brazo derecho de Jaime Nebot. De Jaime Nebot, justamente. Entonces, en el libro lo que vas a encontrar, los últimos cuatro reportajes que para mí son fundamentales porque van armando el rompecabezas, te van a hablar sobre metástasis y cómo en los chats del caso Metástasis hay un libreto escrito sobre el crimen, pero también la otra guerra que libró mi padre, que era el tema de los puertos. Fernando se enfrentó a las cuatro chequeras más grandes del Ecuador cuando quiso ser presidente y lo vino haciendo desde el periodismo durante muchísimos años. La chequera de los sobornos, que es el correísmo, la chequera de las telecomunicaciones y los puertos, que en ese momento estaba representado por Jan Topic, la chequera también del banano, representada por el presidente ahora Daniel Novoa, y la chequera del camarón, que en ese momento era Otto Sonnenholzner. Fernando se enfrentó a estos cuatro grandes poderes económicos. Lastimosamente, dentro de estos poderes también existen poderes mafiosos. Y eso fue lo que Fernando Villavicencio tocó, incomodó, sacudió ese avispero. Y por esa razón, Fernando Villavicencio ya no está con nosotros. Alguien me decía, es que él se abrió muchos frentes. Y yo digo, es la única forma de ser leal a tus principios. No puedes tener un amo, no puedes tener una memoria selectiva o una mirada selectiva. Aquí se escoge entre la patria o la mafia, y las mafias son muchas. Así que hay una cosa que está muy clara, y es que allá están los mafiosos. Y en cambio, acá estamos los ecuatorianos. Los ecuatorianos y las ecuatorianas, los que somos esta gran familia, que realmente merecemos recuperar la alegría de haber nacido en esta patria. Y enfrentados a todas estas chequeras, realmente ha sido un proceso muy complejo, porque, como dice un pequeño poema, por ahí todos lo querían muerto. Y eso es lo que hace que sea tan fácil confundir las narrativas, confundir a las personas, e incluso utilizar las investigaciones como una excusa política, y ver, calcular cuándo es que se van a sacar los temas, cuándo realmente vamos a ver la luz. ¿Leonardo era incómodo para el poder y para las mafias? Totalmente. El papá lo dice de una forma muy linda, el periodismo es el espejo del poder. Y él entendió que el periodismo no podía quedarse en un escritorio, no podía quedarse en publicar un tema y olvidarlo. Por eso él rompió este molde. Y como en algún momento conversábamos con Juan Carlos Calderón, Juan Carlos decía, es que los periodistas somos políticos de clóset. Fernando salió totalmente de ese clóset y enfrentó, no desde esta imparcialidad absurda, sino desde la, tomando partido, tomando partido por la verdad, tomando partido por la coherencia, tomando partido por los ecuatorianos y las ecuatorianas, porque al parecer a nadie más le importa. Entonces realmente yo siento que el Fernando fue incómodo para todos ellos, y también ejemplo, porque mientras incomodas a los otros te vuelves bandera, te vuelves semilla de un montón de valentías que ahora se han levantado. Amanda, Tamia, perdón. Este libro también es humano y recoge pasajes. Cuando ustedes comían arroz con huevo y veían la tele, ¿qué recuerdos tienen? Bueno, creo que la comida más representativa de recuerdo de papá es arroz con huevo y una sonrisa de salsa de tomate sobre el huevo, ¿no? Y claro, ¿no? Ver la tele, ver alguna serie chistosa que nos gustaba. También me acuerdo las risotadas y como mi papi cuando se reía, además golpeaba lo que tenía ahí cerca. La mesa o la cama. Me acuerdo ver Betty la Fea también. Y cómo se gozaba, ¿no? Tengo muy lindos recuerdos de eso. También hay unos testimonios muy lindos de gente cercana que lo conoció trabajando en la radio Tarki, que lo conoció desde sus inicios periodísticos, poéticos, activistas. Y entonces este libro también, además de esta parte dura, ¿no? Innecesaria de la parte del crimen, también trae toda la lectura de quién es Fernando Villavicencio. No nos va, nos faltarían hojas en la vida para poder decir quién es él, pero hemos querido dar un pequeño, una pequeña idea para que la gente arme mejor quién es Fernando Villavicencio. Porque también, me acuerdo, mi papi nos decía, lo más duro en esta vida es tener que parecer duro. Y creo que mucha gente tenía la visión de que él era un hombre muy duro, muy fuerte. Y en el fondo, era para mí un caramelito. Y creo que también yo pude disfrutar de sacar ese lado de mi papi, ese lado tan sensible, tan tierno, un padre tan amoroso, nunca tuve en la vida alguien que me dijera como él siempre, como mi amorcito, hija de mi alma, de mi corazón, tan poético cada mensaje. Entonces, también eso es algo que hemos querido mostrar de él, porque es algo que tal vez él por querer empoderar a la gente y querer mostrarse fuerte y que nadie podía doblarle también, nadie podía quebrarle. Entonces, él tal vez no mostraba ese lado tan sensible que tenía, pero esta es una muestra de eso. También en su poesía van a poder encontrar ese niño de Sevilla, un niño campesino, un niño humilde que tuvo una vida muy difícil y que por eso aprendió el valor de la vida. Y yo he dicho que, y entiendo, ¿no? Como, por ejemplo, Colombia también vivió un proceso así, en el que estar tan cercano a la muerte les hizo aprender a valorar más la vida. Y también le deseo esto a este país, después de lo que hemos vivido, después de esta oscuridad literal en la que vivimos, espero que podamos acercarnos más a la luz y que podamos valorar más la vida. Cuando alguien pierde a una persona así que ama tanto y que dé el sostén de su ideología, de sus sueños, de la vida, uno aprende a valorarla más. Es durísimo, pero uno llega a valorar más su vida. Y también quisiera decir como, justo cuando nos decían como es que el Fernando se abrió demasiados frentes y al final todos estos frentes actúan de forma coludida. Y eso es algo que también él lo dijo. No es el que el narcotráfico va por aquí, no va, la minería ilegal, el narcotráfico, los sobornos, se toman las alcaldías, se toman todos los servicios de la gente, son intermediarios eléctricos. Y todo eso ya lo dijo Fernando Villavicencio. Y luego vemos que son todos un maridaje asqueroso que tienen a este país de rodillas. Entonces también es un llamado a que entendamos que no existen ideologías políticas. Para mí la mafia tiene una sola forma de actuar. Y Fernando no se abrió muchos frentes. Para mí era solo uno. Era en contra de la impunidad y la corrupción. Damia, ¿y su ausencia no ha silenciado la voz de Fernando Villavicencio? Bueno, la verdad es que cuando le asesinaron a mi papi, nosotras sabíamos que uno de sus hijos que no podía morir era el periodismo de investigación. Entonces como este hermano así que teníamos nosotros y que también ahora se ha convertido como un hijo hermano que hemos tenido que cuidar, ¿no? Y no permitir que nadie se quiera tomar ese nombre y cuidar el nombre de nuestro padre también. Entonces, claro, yo siempre le decía a mi niña tal vez entre cuatro o cinco o seis podemos hacer un Fernando Villavicencio. Y ese ha sido el reto, ¿no? Ella y yo, ahora nuestra madre. Y también creo que le hemos traído algo distinto. Yo, por ejemplo, ahora hago videos de uno o dos minutos resumiendo las noticias indigeribles tratando de llevarlas a través del humor y veo que la gente resuena con eso. Veo que mis amigos que eran súper apáticos que no querían jamás saber nada de política ni de lo que pasaba en el país ahora les interesa. ¿Por qué? Porque se llega de una forma diferente. Y ese era un sueño que teníamos con mi papi pero él estaba a veces tan ocupado que le decíamos, papi, queremos que hagas videos explicando así rapidito porque era tan bueno para explicar pero decía, ya, ya, hijita, ya, ya, sí pero es que ahorita estoy súper ocupado, ¿no? Entonces, ahora nos hemos dado el tiempo nosotras de hacer la investigación profunda también mi mami nos ayuda un montón en eso y de ahí nosotras de poder democratizar y de diversificar cómo va a llegar la noticia y no dejarla ahí, como decíamos o sea, no se trata de dejarla ahí sino de ir a entrevistas de ponerla en diferentes medios también en Spotify, por ejemplo que la gente que no le gusta leer que se puede escuchar un podcast una entrevista mientras cocina mientras hace algo entonces creo que no, mi papi es irreemplazable es irrepetible pero creo que nosotros podemos aportarle algo también a su trabajo y sobre todo a cuidar este hermano hermoso que nos dejó que es periodismo de investigación Amanda el libro lo presentaron ya en Cuenca y esta tarde dieciocho horas en librería española ¿qué significado tiene esta presentación? ¿cómo se podrá acceder? muchos de los oyentes lo dirán un año sin Fernando una golondrina que sí hace verano bueno, en el evento el día de hoy vamos a tener un poco de música un poco de poesía es en el CCI en la librería española además vamos a tener un panel con gente pues muy bacana que ha accedido a acompañarnos en este espacio Carlos Andrés Vera Sarita Ortiz periodistas, amigos yo también voy a estar en el panel como maestra de ceremonia va a estar la TAMIA y como moderadora del panel va a estar Patricia Sandoval editora de La Fuente periodismo de investigación además de de esta partecita como les decía vamos a hacer un poco de música vamos a cantar vamos a leer poesía porque para nosotras es fundamental que cada 11 de octubre hacemos una fiesta porque es el cumpleaños de papá entonces en el año anterior rotas como estábamos hicimos el primer festival Fernando Vive este año pues el segundo hicimos el lanzamiento del libro en Cuenca que te contaba un panel precioso nos acompañó José Chalco nos acompañó Juan Andrés Merchan una radio La Suprema en Cuenca Claudia Pasán fue un evento muy potente académico con estudiantes del rector de la Universidad de la SUAI porque para nosotras es fundamental que se pueda hablar desde un tema educativo desde un tema académico sobre este acontecimiento tan terrible que es el asesinato de un candidato a presidente de un periodista valiente y en cambio ahora en el evento estamos celebrando la vida de papá estamos celebrando como nos gusta como a él le gustaba y seguro después de eso vamos a comer un arroz con huevo con sonrisa de salsa de tomate porque eso es lo que nos gusta a nosotras traerlo a la memoria con alegría con una sonrisa porque realmente eso es lo que el Ecuador necesita reina curar el optimismo no dejarse no dejarse tumbar por el populismo el pesimismo sino realmente poder ponerle una sonrisa a esta gran batalla que no es de velocidad sino de resistencia y nos falta una vida entera para seguir luchando el libro estará en la librería española el libro está en la librería española y además en nuestras redes de la fuente periodismo de investigación pueden pedir el libro a domicilio nosotros hemos hecho un acuerdo con unos amigos de un courier y ellos nos ayudan a que el libro te llegue a la puerta de tu casa el libro cuesta 20 dólares tanto en las librerías como con el envío a nivel nacional bien un gusto de nuevo contar en los estudios con Amanda y Tamia Villavicencio y este registro histórico que es bueno no solo leerlo sino conservarlo de lo tanto que hiciera Fernando Villavicencio el libro se titula un año sin Fernando una golondrina que si hace verano en memoria de Fernando Villavicencio y te traje un regalito más te traje un poemario es un fanzine chiquitito tiene 198 haikus cada uno de ellos es una figura en particular y trae trae dolor rabia memoria dulzura una catarsis poética y agente del caos es mi nombre artístico así que es para ti ahora que lo disfrutes muchas gracias sinceramente Amanda y también a Tamia gracias sigan la vida porque no se acaba con esto así es adelante gracias siete diecisiete minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa ya volvemos para hablar sobre los resultados del juicio político a la ministra del interior Mónica Palencia no pasó la censura y destitución invitados el sociólogo Simón Ordóñez el doctor Juan Manuel Fuertes y el doctor Raúl Andrade desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad inicio de espacio promocional y publicitario Felipe está en la estación jipijapa del metro de Quito Paula está emocionada y lo espera en la plaza San Francisco son amigos desde el kinder y hoy por fin tienen su primera cita o eso creían porque Felipe sigue en la fila para comprar el ticket se le olvidó que puede ahorrar tiempo y pasar directamente al metro con su cuenta ciudad y los medios de pago tecnológicos llega tiempo modernízate descarga la app del metro usa tu cuenta ciudad la cédula la tarjeta las máquinas ATM y olvídate de las filas autorización número cero treinta y cinco CNE elecciones generales dos mil veinticinco lo que sigue es Miyagi con Amex disfruta de este beneficio exclusivo con tu American Express de Banco Guayaquil postre de cortesía o welcome drink descubre más beneficios y comercios aliados en BancoGuayaquil.com slash promociones sea cual sea tu siguiente plan lo que sigue con Amex